A través de Nico Kiatto, ¿es así, Paula? Claro, porque Nico Kiatto en Luzu TV recibió, digamos, por un productor, un video de un chico que contaba, digamos, en un noticiero, que le habían robado su elemento para hacer patín, o sea, los patines. No puede hacer el deporte que le apasiona y que lo llevó a recibir muchísimos premios porque estaba saliendo de su casa y le robaron los patines y salen muy caros. Entonces, esto generó que la noticia llegara a Nico Kiatto porque él es de Luzuriaga, Martín, que es Martín Vega, que estamos viéndolo, campeón sudamericano ese también. De hecho, Luzu, el canal, ¿no se llama Luzu por Luzuriaga? Claro, claro. Bueno, y lo lindo, lo interesante es que consiguieron el teléfono de Martín, consiguieron el teléfono de Martín, lo llamaron desde el programa de Nico Kiatto y él relató lo que le pasó automáticamente. Nico Kiatto empezó a pedir recaudar fondos. Miren cómo terminó todo porque es divino. Miren esta noticia que me mandó Gasti hoy y es de un chico de Villa Luzuriaga. Un chico de 15 años de Villa Luzuriaga que se entrena en el Club Sol de Mayo y le robaron unos patines. Yo estaba saliendo de mi casa, tipo 6 y cuarto de la mañana para poder ir a un torneo. Ya los motoqueros se bajan y yo ya los tenía encima mío sacándome todo y apuntándome con algo en el bolsillo. Y ahí te sacan el bolso con los patines, con tu ropa. Quiero ver si lo podemos contactar, al menos podemos darle una ayuda, no sé, algo. Es horrible en cualquier lugar que esté, que pase justo en Luzuriaga y en un club donde yo pase tiempo es como que me... No, y sentí, boludo. No, y la impotencia. Eso, la impotencia. Hola amigo, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Martín, Martín Vega. ¿Cuántos años tenés Martín? 15 años tengo. ¿Y tenía los patines y ahora tenés que competir? Sí, yo en unos días tengo que viajar. ¿Y ahí cheque, clasificaste para poder ir a esta competencia? Sí, tuve un nacional primero. Al haberme ido bien en esa competencia, pude clasificar a esta. ¿Tenés que competir con estos patines que te robaron? Claro, sí. ¿Sin los patines no podés competir? No, un poco, un poco difícil. Acá la gente, nuestra comunidad nos pide que pases el alias. ¿Te gustaría pasar el alias, no sé, de tu mamá o de alguien? La gente que nos escucha te ayude. ¿Cuánta plata hay que tener que juntar? ¿Cuántos salen los patines? Y esas patines están alrededor de 2.000 dólares por ahí. ¿Cuánto va? A ver, actualizá. A ver, a ver. Subió a más de un millón. ¡No! Ya tenés más de la mitad de lo que van los patines. Te doy con Martín porque... Ay, si pones a llorar. La verdad que yo no lo puedo creer esto. Ay, sí. Ay, mi amor, lloro. Ahí se pasó con Martín. Vamos, Martín, vamos que llegamos, Martín. Sí, muchísimas gracias a todos. Estoy súper agradecido por encima al ser un deporte. Así que en Argentina no es tan conocido como el fútbol. Es muy difícil que hoy en día alguien te ayude. Y más, siendo una persona desconocida. Bueno, la buena noticia es que gracias a los chicos del USU, después Martín a lo largo del día logró recaudar todo este dinero. Y cuando recibió el dinero dijo en un posteo, Chicos, ya tengo todo listo, gracias. Miren, acá lo compartió como... Porque él realmente lo único que necesitaba era poder llegar a esta competencia con los patines. Aunque tenía gente que le podía prestar unos, no eran los de él. Así que, bueno, finalmente logró recaudar el dinero y va a ir a comprar sus patines. Y ojalá que le vaya espectacular en la competencia. Parece que también nos va a estar representando al país a nivel, digamos, Latinoamérica. Claro, y a ver, imaginate que si bien los patines ahora van a ser de él, son nuevos. No son los que... Los que tenía, claro. No te digo que sean patines prestados, pero bueno, los tenés que andar, hacerte, que el patín te agarre la forma, que... Por más que sean incluso los mismos, ¿no? Es menos la diferencia. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí. Son como patines prestados. Pero bueno, buenísima la onda de los chicos de Luzu, de Nico Quiato y demás. Y bueno, ayudar en esta circunstancia. Buenísima, muy buena onda. Bueno, escúchame. 10 de la mañana, 21 minutos, nos metemos en las definiciones de los torneos argentinos.